Usted por favor, me gusta de integral, de integral, le siga por favor. Oigan, ¿qué pasa? Estamos en el cine. Sí, en serio. Sí, en serio. ¿Qué tal? Qué pico. Yo creo que deberíamos aprovechar para dar un saludo de Navidad, de año nuevo. ¿Qué lo hace? A ver, a ver. Fernando. Muchísimas gracias. Pero ¿qué pasó? Para todos los amigos que nos están viendo, un abrazo especial. Feliz Navidad, un hermoso año 2011, entusiasmo, alegría. Y recuerde, a nombre de todos quienes hacemos Teventas, el mejor año para todos ustedes. Teventas, siempre la mejor elección, para toda compra, para todo producto. ¡Felicidades! ¡Feliz Navidad! ¡Salud! Teventas, innovamos para transformar tu vida.